Algunos artistas lucen en pantalla más altos de lo que en realidad son, pero otros luchan por no opacar su altura. ¿Cuánto mide tu estrella favorita de la música? En este vídeo de Trencila te revelamos este misterio. Ariana Grande, la cantante de Positions, es famosa por el dominio que tiene con los tacones de gran plataforma, pero su altura sin zapatillas es de 1 metro con 53 centímetros. ¿Te lo imaginabas? Billie Eilish, es una joven talentosa con una voz privilegiada, creatividad brillante y estilo innovador que ha destacado en los últimos años como artista e ícono de la moda. ¿Pero sabías que mide aproximadamente 1 metro con 61 centímetros? En sus vídeos no lo parece. Dua Lipa, Dua Lipa llegó a la música para revolucionar los sonidos retros con una estética muy colorida. Pues resulta que la intérprete de One Kiss tiene una altura de 1 metro con 73 centímetros. ¡Wow! Taylor Swift, la cantante originaria de la ciudad de Pensilvania, es una de las chicas más poderosas de la música. El porte y la figura de Taylor Swift se los debe a su metro con 78 centímetros de altura que se vuelven más de 80 cuando usa tacones. Sí, sí usa tacones. Jungkook de BTS, el Golden Magnet de los Back Tam Boys, ha ido creciendo y evolucionando ante los ojos de los fanáticos. Se cree que Jungkook mide aproximadamente 1 metro con 79 centímetros, pero si no fuera así, con toda seguridad sus fans se lo perdonarían. Harry Styles, el ex One Direction que ha enamorado a toda una generación con sus looks de pantalones acampanados, camisas con holanes y hasta uno que otro vestido para lucir sus piernas largas, mide 1 metro con 83 centímetros. ¿Lo imaginabas más alto? Shawn Mendes, aunque a veces parece menos, el cantante de origen canadiense mide aproximadamente 1 metro con 88 centímetros, pues al conocerlo muy bien, Mendes siguió creciendo después de hacerse famoso. ¿Qué piensas de la altura del intérprete? Miley Cyrus, la ex chica Disney mide 1 metro con 65 centímetros, pero Miley Cyrus luce como una modelo en los escenarios y suele usar un vestuario que le ayuda a resaltar sus piernas a pesar de no ser tan alta como pensábamos. Un tip que incluso tú podrías utilizar para lucir más alta. ¿Y tú? ¿Sabes cuánto mide tu más grande ídolo? Platícanos en los comentarios qué piensas acerca de estos datos y no olvides seguirnos en todas las redes sociales de Trencila para tener más contenido de tus artistas favoritos.